Allá en la montaña Me voy a cortar leñita fresquita para ellos vender Leñita fresquita para ellos vender Leña para el car Snow Manu, leña para el carbón Leña para el carbón, Baruta, leña para el carbón Búsquara la copa al balón, dale con el ancha hasta que caiga Búsquara la copa al balón, dale con el ancha hasta que caiga Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón ¡Oye lo bonito! Ahí en la montaña yo tengo valor Me acompaña el ego de mi inspiración Me acompaña el ego de mi inspiración Leña para el carbón, baruga, leña para el carbón Leña para el carbón, baruga, leña para el carbón Búscale la copa al palo, dale con el ancha hasta que caiga Búscale la copa al palo, dale con el ancha hasta que caiga Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón ¡Vaya que sabor! Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón ¡Otra vez! Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón Pim-pam, baruga, leña para el carbón Muy buenas tardes, Paciak De veras que para los francos ¡Qué tremendo placer y honor! Para nosotros estar acá con todos ustedes Tierra bendita, bendecida por Dios Padre Todopoderoso Continuamos con más de la música para todos ustedes Y en esto, Arredo de Cumbia Para complacer, ¡venga! Pim-pom-pam, baruga, leña para el carbón Quiero que no me encuentres ahí que nadie se va Ven y cuídame Quiero que parezca que me salva tanto daño Agárrame Agárrame Dije que no te gustó Dale una mirada y luego vuelve lejana Si quieres Búscame y déjame Llámame, pero Más le plazame y ahógame Amárame Agárrame Más le plazame Búscame y déjame, llamaré Perón, mames, bésame y arrómame Dame la ensalada, escúchame, tómame del pelo y repíteme tu nombre Y amame, pero sin tu querer, es la que te lleva que mañana acaba todo Amarrame, amame Uuuh, uuh, 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 Un, dos, dos, una. Hoy voy con el ruido en nuestra cama y todo sigue. El aire y nuestro santo nada cambiará. Es difícil olvidarte estamos aquí. Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hierba de mi monja no te deja ver. Te siento jubilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Te quiero, aún te quiero, aún te quiero. No, 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 no fue que me dejaste de amor. No, 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 no. No, 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 no. Ven y cuéntame la verdad. Te quiero, aún te quiero. Y dime por qué, ya. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Corazón, 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 viajero Él no hace otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño que se hace aquí Si es la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí Como el tiempo curaré El dolor que me dejes Pero nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño que se hace aquí ¡Eh! ¡Vale, chiquí! ¡Cuscríbete al canal! ¡Que es tu voz! ¡Que es tu voz! Y te detaildo Esta mierda ngo шrures Te aseguro que hacerme feliz Cambio y reino a mi silencio Ya no me olvidaré 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 La rosa o el destino, vuelvo a ser, vuelvo a ser El vuelo o el olvido, sí Soy una sombra que te sigue y te envíe Soy una sombra, soy un payaso cuando quiere irte El compañero el cruzó del anterrón No creemos que es la bella de mi voluntad Vuelvo a ser, vuelvo a ser La rosa o el destino, vuelvo a ser, vuelvo a ser Música para todos los gustos de esta tarde Justamente con los maestros de Miguel Ángel Chulo y su marismo de orquesta y los francos Estaremos enviando la música para todos los gustos Un saludo para los amigos de... Donde estaremos el 19 de abril El 19 de abril estaremos justamente con la riquitosa eco del paisaje de Zorolá Allá en... Allá en... Bueno, por acá tenemos el programa general Parece que es Semejá primero Y les pido de ahorita los muchachos, los señores, gracias por invitarnos acá Estaremos en Semejá primero el 19 de abril Juntamente con la riquitosa eco del paisaje de... La tierra del paisaje de Zorolá ¡Viene la música! ¡Venga! 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 El setemil número 29 de los francos ¡Venga! 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 Por la madrugada Por la madrugada No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán Mi canto voy a aumentar Los mares son de mi amor Adiós mujer Adiós para siempre Adiós Cuando al baño ya me viene No quiero llorar 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 La verdad no te olvide Aún sigo creyendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no salió Si le vivo el sentimiento Pero la vida no te olvide De ignorar como olía Mal saberme acostumbrado A no tenerte a mi lado Si yo a mi vida volía Perdón si no te supe amar Y yo sé que merecías más Amores como tú Y yo sé que merecías más Y yo sé que merecías más Que me quede apreciar lo que fuimos hoy día Y algo que me ha dado Y esta es la cumbia de los fracos Y el sur y porque los chacines somos El poder de Occidente Vamos a completar disfrutando Y como todavía estamos en el mes del amor Esta canción se la queremos dedicar A todas las personas románticas Esto se llama vida de rico Al decirlo a los francos Arriba el combo y hasta soina Así la bienvenida a todos los amigos y amigas Que nos acompañan Desde los lugares circunvecidos Desde los amigos y amigas Yo puedo crecer de una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estar pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces pueda que parezca insignificante Que me quede apreciar lo que fuimos Soy el que no me pido Pero se pasa en frigo Si la casa no alcanza para el aire Si pongo bañito Yo no tengo para darte mi beso Pero si puedo darme mi beso Esa carne yo tengo poquito Para ir a bailar pegadito Y yo tengo para ir a champaña Pero si se ve que quita campaña Es poco lo que yo no prezco Todo lo que tengo es tu amor Sería mentira decir que ahora mismo Puedo darte el canje que tú te mereces No solo ropa pero sol cayendo Desde mi balcón me dice que te parece Y yo como tu me gustó Me haría estar aquí en las cuatro paredes Haría todo por comprar tu tía Que sacó tu tía Y yo no tengo para darte mi beso Pero si puedo darme mi beso Si esta video tengo poquito Debes para ti bailar pegadito Y yo tengo para ir a champaña Pero si se ve que quita campaña Es poco lo que yo no prezco Todo lo robo yo Y todo lo que tengo es tu amor No, 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 no Y aquello es mucho Es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo amor Y yo no tengo para darte mi beso Y yo no tengo para ti Y yo no tengo para ti Debes para ti bailar pegadito Y yo no tengo para darte mi beso Pero si se ve que quita campaña Es poco lo que yo no prezco Todo lo robo yo Y todo lo que tengo es tu amor No, 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 no Todo lo que vengo estoy Todo lo que vengo estoy totalmente en vivo Gracias a los amigos de Flor Montagua Que año por año por ahí presentan ese concierto Por supuesto, para una sola distracción de chicos y grandes Hoy lo hacemos con todo el corazón Desde Totonicamán para Chichi ¡Esto suena, sí! Por la mañana como eso de las diez Como el mandado puse a mi pasada Y yo tenía tanta bonita la canasta Que sin pensarlo te tuve que alcanzar Que me han tocado la cruz a que llevé Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste, también tengo que meterse Y agarré el mandado lo mejor Pero a la planta de mañana se se pide Con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada te llevas en la canasta Y aquella fruta otras manos va a parar Aunque quisiera olvidarte ya no pude Si tu cariño ya nunca volveré Yo tu naranja me dejando te recuerdo Si tu cariño el calor no estará Y no he morido encontrarme a dejarme Por un poco caer en donde va a pasar Si el cielo bruto me despeca y me llueva Que los calores no pueden esperarme Y no he querido darme amar a un chiquihuita Porque si las dañas se pueden ni agarrar Yo siempre extraño a calma y vende tu calanza Que a la primera es tu por esencial Para olvidar ya no hay tarde Que hasta mañana te terminas Porque te llevo en la canasta Probando el aliento Probando la calma Eres anhelo de vida Eres una dulce de muerte Eres caricia llenida Para mi desgracia Así para quererte No tengo con que pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos Es que tú Que también me quisiste El mar, el sol y la luna De tarde en tarde se encuentran Y el sol Me muere de celos Porque la luna se queda No tengo con que pagarte ¿Estás bien? Venga por ahí El de la banda del machete Y vamos